Hola chicas, chicos, vamos a repasar lo que hemos visto sobre la guerra civil y el franquismo. Os recuerdo que el examen va a ser un tipo de test en Socrates, que va a ser muy sencillo, y simplemente nos vamos a centrar en las preguntas que hemos visto en las tareas, y van a ser muy similares, por lo tanto, no creo que tengáis ningún problema para aprobar el examen y sacar una buena nota. Empezamos con la guerra civil. En la guerra civil tenéis el primer punto, que es el punto 6, en la página 206 de vuestro libro. ¿Qué tenemos que saber aquí? Pues, cuando empieza la guerra, que el 17 de julio comienza con el golpe de estado en Canarias y Marruecos, y el licioso pasa a la península, encabezado por los generales Sanjurjo, Franco y Mola, un golpe de estado que ya se venía viendo venir, que había una mucha conflictividad con la segunda república, y el triunfo de la Frente Popular, pues, cambió mucho los años. Entonces tenemos dos zonas, ahora veremos unos mapas. La primera dominada por el bando de los sublevados, son los generales que he citado anteriormente, y la de los republicanos, aquellas zonas que se mantienen fieles al gobierno de la república. Vamos a ver un poco cómo se organizan las dos zonas, como en el ejército popular de la república, que está peor preparado y tiene más medios, pero ya os digo que esa preparación es bastante peor y su organización es bastante deficiente, mientras que la zona de los sublevados, con la Junta de Defensa Nacional presidida por Franco, pues, va a estar mejor preparada, con una mejor disciplina y van a ser más fuertes a la hora de luchar. Tenéis también aquí un esquema, un esquema del inicio de la guerra civil, la repercusión internacional, en fin, cosas que vamos a ver ahora, pero que ya os anticipo. Ese esquema, ya os digo que está bastante bien, de cómo se evoluciona en cada una de las zonas. Y pasamos al punto siguiente. En vuestro libro lo tenéis en la página 217, con la internacionalización del conflicto. El Reino Unido y Francia deciden convocar una conferencia en la que se firma el tratado de no intervención, lo que va a hacer que los apoyos internacionales de la república sean menores y se reduzcan a la Unión Soviética y a México, que va a mandar unos 25.000 fusiles apenas. Por lo tanto, el mayor peso de la ayuda a la república va a ser de la Unión Soviética. También de las brigadas internacionales, que son unas tropas de voluntarios de toda Europa que van a venir a luchar contra el fascismo en España. Van a tener su sede en Albacete y van a tener un componente muy romántico. Mientras que los rebeldes cuentan con la ayuda de las tropas fascistas de Alemania, que va a mandar aviones de la Legión Cóndor, también de Italia. Y también van a contar con el petróleo de Estados Unidos, de la compañía Texaco, así como camiones de la Ford y la General Motors. Por lo tanto, esto nos va a entender cómo durante el franquismo, pues también Estados Unidos va a ser bastante afín a la dictadura de Franco. Os recuerdo lo más importante, los apoyos, la Italia fascista y la Alemania de los rebeldes, la URT, la república y las brigadas internacionales. Tenéis aquí también un nuevo esquema que nos puede valer para estudiar. En cuanto al desarrollo, tampoco quiero que nos metamos mucho en cuestión. Saber que después del golpe de Estado, la república tiene la mayoría de territorios, que sólo en Castilla, la actual Castilla-León, Aragón y Galicia, y algunos puntos de Andalucía, triunfa el golpe de Estado. Pero esa guerra de columnas que tenéis aquí en el esquema va a hacer que los sublevados avancen desde Andalucía por Extremadura y desde el norte, aquí lo tenéis, llegando hasta Toledo, y de Toledo se va a iniciar la Batalla de Madrid. En la Batalla de Madrid el ejército republicano va a iniciar una mayor organización con el lema de no pasarán y la resistencia va a aguantar. Pero Madrid va a hacer frente de guerra durante todo el conflicto. Posteriormente, Franco decide cambiar el objetivo y vamos al norte. La caída de la Franja Cantábrica es muy rápida, con algunos puntos fundamentales como el bombardeo de Guernica. y los republicanos tratan de contraatacar en Brunete, en Madrid, y en Belichis. Ante los fracasos de esas operaciones, hay una tercera operación de contraataque, que es en Teruel, pero Teruel, después de una primera conquista, es reconquistado por los nacionales, por los sublevados, y se inicia la Batalla del Ebro. Al final de la guerra, una de las más sangrientas y largas de la guerra, que tras la victoria de los nacionales, va a... y después de 90.000 muertos, como decía una de las más sangrientas, va a llevar a que los republicanos se vean prácticamente confinados en esta pequeña franja y así el fin de la guerra, pues sea muy rápido. Muy rápido se van tomando Madrid, distintos puntos importantes, Albacete, donde estaban las finales internacionales, y desde Andalucía se toma Almería y Cartagena, que es el último punto. Tenéis aquí otro esquema, con esas cuatro fases, que es suficiente para estudiar de cada este examen, como os he dicho. Si tenéis algún problema, van a decir, pero las fases de la guerra, de una manera muy sencilla. De manera que el 1 de abril se firma la última parte de guerra, que dice que en el día de hoy, cautivo y desarmado, el Ejército Rojo han alcanzado las tropas nacionales, sus últimos objetivos militares, y la guerra ha terminado. Comienza entonces el franquismo. ¿Y qué es el franquismo? Pues el franquismo lo podemos definir de muchas maneras, pero básicamente podemos hablar que es la dictadura de Franco, porque a lo largo de unos 40 años que dura, va a variar a lo largo de todo ese periodo, y lo único que va a permanecer es la persona de Franco. Empieza con Franco y acaba con la muerte de Franco. Por lo tanto, el franquismo es la dictadura de este general, que en un principio, os recuerdo que vamos a estudiar estos apartados en estos esquemas, es más que suficiente. Vemos como al principio Franco asume todos los poderes, nombrándose caudillo de España y generalismo de los ejércitos, con un único partido legal que es falange española y tradicionalista de las HOMS, que son las juntas ofensivas nacional-sindicalistas, y como toda dictadura fascista, pues van a suprimir derechos y libertades, rechaza toda manifestación nacionalista de algunos territorios como Cataluña y País Vasco, que tenían en la Segunda República estatutos de autonomía, y cuáles van a ser los principales apoyos. El ejército, Franco es un militar, es un general, la iglesia católica, que se va a crear lo que se llama el nacionalcatolicismo, y los grandes terratenientes y empresarios, es decir, los ricos, así como una burguesía agraria que se benefició de forma agraria. También contará con el apoyo de la clase media y las zonas de una mentalidad más conservadora, como zonas de Castilla y León. ¿Los vencidos? Pues los vencidos van a sufrir una terrible represión, solo van a poder utilizar la lengua castellana, no las lenguas de cada uno de los territorios. Muchas personas marcharon al exilio, lo que supuso una enorme pérdida humana y cultural para el país. Los primeros años tienen una orientación fascista. ¿Por qué? Pues porque estamos todavía en años de la Segunda Guerra Mundial, que recuerdo es del 39 al 45, y Franco se va a entrevistar con Hitler en Endaya, y debido a la situación y en gran medida a las peticiones de Franco, que pedían muchos territorios como Marruecos, pues España no va a entrar en la guerra. Se va a declarar neutral respecto a la guerra con Estados Unidos, Francia e Inglaterra, pero sí va a participar en la guerra contra Rusia, porque uno de los enemigos de Franco es el socialismo, es el comunismo, y va a mandar a la División Azul para luchar contra el comunismo en Rusia. Estos años son unos años muy difíciles, los años de posguerra, porque la autarquía hace que los suministros, apenas lleguen a España, fracasen y no cubren las necesidades, y todo se va a centralizar, desde la Central Nacional Sindicalista, la sección femenina, y la Organización Juvenil de España, organizaciones dentro de la palanja española. En cuanto a la economía, es una economía de guerra, donde se llegan a dar cartillas de racionamiento, esta cartilla de racionamiento es que a cada ciudadano se le da lo que se estima que es estrictamente necesario. Eso no es óbito para que haya un mercado negro, sobre todo para los ricos, y que el extraperlo, el conocido extraperlo como el contrabando, pues sea bastante común. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, pues va a llegar un aislamiento, un aislamiento de España, que no es admitida en la ONU, todos los embajadores de democracias se marchan, y Francia cierra sus fronteras. Pero, la llegada de la Guerra Fría va a hacer que Estados Unidos se convierta en el principal aliado de España, con un tratado de amistades panamericanas, en el que se ofrece, por parte de los americanos, ayuda económica, a cambio de la instalación de bases militares en España. Unas como Rota, Morón, en Torrejón, pues van a haber bases militares americanas. A su vez, como hablamos, la Santa Sede, la Iglesia, vemos que es uno de los principales apoyos de Franco, y él había ejercido la guerra como una cruzada contra los ateos y el comunismo. Por lo tanto, el apoyo de la Iglesia se va a mantener y va a firmar con el Papa un concordato. El tratado de amistad con Estados Unidos hace que España pueda ser admitida en la ONU, y una vez que acaba la guerra, Franco abandona posturas asistas o al menos de manera cosmética porque va a quitar los símbolos falangistas, va a crear un solo partido pero se va a llamar Movimiento Nacional y se va a apoyar en otros grupos, principalmente grupos relacionados con la Iglesia Católica como Asociación Católica de Propagandistas y el Grupo Católico de Lopu Dei, que a finales de los años 50 ven la necesidad de dar un giro a la economía. Son los llamados tecnócratas que van a crear en 1959 el plan de estabilización que va a suponer un aumento en la producción y un crecimiento económico en los años 60 y 1970. Entre esos años se va a transformar la agricultura, el crecimiento económico es posible también por muchas inversiones extranjeras que se invierten aquí, es decir, el capital va a ser extranjero en su mayoría. También lleva muchas divisas por el turismo, el lema de Spain is different va a ser uno de los reclamos para los turistas que van a venir en masa a partir de los años 60. Y se van a crear distintos planes de desarrollo para digamos dinamizar determinadas zonas que eran bastante pobres y que ahora se les van a crear unas industrias para desarrollar esas regiones. Hay un cambio demográfico también con un aumento de la población debido a un baby boom provocado por las políticas franquistas. Familias de 10 hasta 20 hijos porque el franquismo daba ayudas a aquellas familias que tenían más hijos. Pero el crecimiento también va a producir un éxodo rural. Muchos campesinos se ven sin trabajo por la mecanización del campo y tienen que ir a la ciudad lo que va a hacer que 2 millones de españoles también se marchen a países europeos. Es ahora cuando se da la emigración a Francia a Suiza a Alemania donde muchos campesinos que con la mecanización del campo se han visto sin trabajo y en la ciudad no han sabido o no han podido encontrar trabajo pues se marchan a otros países. Se produce una cierta modernización social con algunas libertades la libertad de prensa llegan nuevos avances como la televisión el coche los electrodomésticos una sociedad más europea pero la crisis de la dictadura va a hacer que se reviertan todas esas libertades que los años finales sean muy conflictivos que surjan nuevos enemigos dentro del sistema como comisiones obreras sindicatos obreros y también grupos terroristas como el Grapo Elfra y ETA surge ETA que si habéis visto la serie la línea invisible de de Movistar Club pues es bastante el inicio bastante sencillo pero van a ser uno de los acicates para que acabe el franquismo con la muerte de Carrero Blanco en 1973 la llegada de Arias Navarro y la muerte de Franco en 1920 perdón en 1975 el 20 de noviembre hace que con su muerte pues se acabe el franquismo os repito esto es lo básico que hay que estudiar nada más y nada menos así que espero que en el examen todos haremos buenas tardes venga un saludo hasta luego